Muy buenos días a todos, jóvenes padawans y criptomaniacos, no tan jóvenes, de todo. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está el día, porque aseguro que hay gente que está ¡Ay, Dios mío! y otra gente que está diciendo, ¡Bien, hemos pescado! Nuestra estrategia ya sabéis que es un poquito la de pesca, ir viendo qué nos dice el script, y en función de eso, actuar. Bien, ahora vemos que tenemos el precio ya por debajo de la línea Nitro. Esto quiere decir que irá bajando. Puede ser que se nos quede en esta zona, ya que aquí hemos tenido una mecha larga de rechazo, o puede ser que se nos baje hasta aquí. Tenemos aquí dos resistencias. Por un lado, la línea de tendencia alcista anterior que pasamos en esta zona. Aquí sufrimos mucho, hasta que la pasó. Pensábamos que en esta curva iba a venir la corrección a apoyarse aquí en esta zona o en esta línea de tendencia, o bien aquí, o bien aquí. Lo ideal sería aquí, pero bueno. Ya veremos, hará lo que quiera hacer. El mercado es el que manda y nosotros nos adaptamos a él. Estamos haciendo una pesca excelente. Bueno, yo creo que todos la estáis haciendo. En torno a esta zona se ha pescado bastante bien. Ahora nos queda a ver si podemos pescar aquí. Entonces, planning así un poquito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que tenía que pasar, lo normal y que es genial que haya pasado. La línea de tendencia principal de máximos. Yo veis que tengo una morada dibujada un poquito más abajo. Digamos que es la zona de la línea de tendencia. Me la marco en finito, pues para ver un poquito cómo va el movimiento. Ya que trabajamos en una hora, pues tenemos que tener ahí, ver un poquito esos márgenes. Y me gusta verlo claro. Entonces, bueno, más o menos me la he puesto ahí. No quiere decir que sea la mejor, ni la peor, ni nada. Entonces, bueno, pero sí es una zona en la que me gusta ver. Ha llegado a ese punto. Ha intentado acostarse en él. No ha podido aguantarlo. Es normal. Después de toda la subida que llevamos desde los 9100, es lógico. Es que dijimos que había las ondas, ¿vale? Ondas de Elliot, que nos faltaba esa onda. Hicimos ahí una, dos, tres. Entonces, la cuarta, que tiene que ser un poquito más fuerte que la anterior. Y entonces, posiblemente, ¿vale? Os hacía la comparación con el gráfico de diario, que ahora lo vemos. ¿Vale? No sé si es la cuarta o es la quinta. Yo creo que, no sé si considerar esto una onda. Entonces, bueno, una, dos, tres, cuatro. En principio, la quinta sería la que nos lleve otra vez a coger esta zona. Y la sexta, porque yo esto lo considero, ya sabéis, dinero vacío. Para mí, lo máximo son estos. Y la sexta ya sería la que nos impulsase a la zona de 15.000 y demás. Entonces, para eso hace falta tiempo. Hace falta recoger dinero por el camino. Nosotros seguimos con nuestra estrategia, recogiendo beneficios todos los días o casi todos los días. Porque no todos los días son tan buenos. Entonces, ¿qué es lo que más probablemente se puede hacer? Tenemos dos opciones. Una, que por esta zona se quede haciendo un poquito de consolidación. O que se venga a reposar aquí, a esta zona, entre los 11.200, 11.100, más o menos, por aquí. Y puede ir escalando, recogiendo dinerito para volver a atacar esta zona con un poquito más fuerza. Y la línea de tendencia un poco más abajo, porque es que está desatado. O sea, hay una fuerza en el mercado tremenda. No tengo la fuerza. Vamos a ponerla. Doble clic en la pantalla. Desaparece. Doble clic en la pantalla. Vuelve a aparecer. Lo que tengamos abajo. Os lo digo como truco para que sepáis... Viendo que a mí muchas veces se me olvida y me vengo aquí al ojo, lo quito. Nada. Doble clic. Tenemos pantalla grande. Doble clic. Y volvemos a aparecer. Bien. Pequeños tips. Esto me lo dijo a ArrobaAbanades. Que yo manejo bien algunas cosas, pero otras no tan bien. Pues agradecido que todos vamos aportando en la comunidad. Así que, perfecto. Bien. Lo dicho. Si bajamos esta zona, pues haremos la pesca brutal. Para luego ir cogiendo la subida tranquilamente. Tranquilamente o de golpe. Porque ya sabéis, Bitcoin hace lo que da gana. Y en cualquier momento se dispara. Que, en principio, es eso. Vamos a ver en cuatro horas cómo estamos. ¿Vale? En principio, yo creo que aquí puede venir a hacer un cruce de este tipo. Más bien. Yo creo que incluso bajando por debajo de la línea. Y que la línea horizontalice un poquito. Algo similar a esto. Quizás un poco más brusco. Porque debería de... Esta onda... Fijaros cómo... Veis. La onda viene aquí. Pasa los máximos anteriores. Los pasó. Luego vino y se vino al mínimo anterior. Incluso por debajo. ¿Vale? Entonces, puede ser que se nos venga eso aquí. O incluso aquí. Para coincidir con esta zona. O se nos quede a medio camino. Ya veremos a ver cómo la hace. No nos vamos a inventar nada. Lo que nos diga el gráfico. En cuatro horas. Está interesante. Porque veis que todavía... El precio, lo que decimos siempre. Viene, hace un amago. Irse a la línea nitro. Hace un amago más fuerte. Viene a la línea nitro. Aquí va a ser un amago un poquito más fuerte. No sé si... Yo creo que va a ser la cobra. ¿Vale? Una cobra ya muy cercana. ¿Vale? Para ir subiendo. Después de esta subida tendrá que venir una corrección fácil del 10%. Pero yo creo que va a ser cuando llegue aquí 10, 11, 12% de esas pequeñas que hay. Entonces, bueno. Pues posiblemente esta zona llegue a ser un buen momento de venta para cogerla un poquito más abajo. Ya lo iremos viendo. ¿Vale? Porque como digo siempre. El mercado manda. En diario estamos bien. Hicimos el cruce nitro. Estamos yendo hacia arriba. Ahora tenemos una vela martillo invertida de momento en el día. Cosa que es muy buena. Porque es que claro. Es que llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas. De hecho hoy ha empezado verde. Muy verde, muy fuerte. Pero esas siete velas seguidas hostis necesitan de vez en cuando un toque de tensión. Un poquito de corrección. Y aquí vemos perfectamente las líneas de tendencia en diferentes colores que tenemos marcados desde la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo sano sería venirnos a apoyar a esta. Que es lo que decimos la zona de los 11,200 y pico. 11,100. Y a partir de ahí pues volver a retomar el camino de una forma. Como veis al principio la subida fue muy vertical. Ahora se ha horizontalizado. Se está saneando un poco. Es lo ideal. Y necesita tiempo. Necesita tiempo. Pero bueno. De momento en mes de agosto. La primera parte que está siendo buena. Puede que la segunda no sea tan buena. Ya veremos. Porque a lo mejor nos bajamos esta línea. Ya lo iremos viendo a medida que el mercado nos lo diga. Lo único. Preparados con las baterías. De ventas. Y listo. Las altcoins. Sufriendo una auténtica barbaridad. Es normal. Vamos a ir viéndolas un poquito. Pues bueno. En diario. Ya veis cardano. Por eso digo. A muchos de vosotros lo digo. Altcoins. Relax. Ahora pueden dar a lo mejor un buen respiro. Para ir cogiendo. Pues veis. Allá ha pasado verde. Pues lo mismo se nos viene a encontrar. Con la línea nitro. Nos hace una subida. Y a lo mejor desde este punto. Pues le podemos hacer tres chiquititos. Pues eso. Trece, quince. Incluso veinte por ciento. Pero vamos. Yo opto más por el diez. Entre el diez y el quince. ¿Vale? Que se puedan. Se puedan ir haciendo. Pero. Igual. El bitcoin. En cualquier momento. Nos pega un latigazo. Fijar que bien. A bitcoin cash. Hay que estar. Por eso digo. Lo primero y más importante. Es seguir bitcoin. En función de que. Vemos una vela roja de bitcoin. Joder. Pues entonces podríamos hacer una entrada aquí. Yo no las he hecho. No las he hecho. Porque de momento. Estoy muy parado. En tema altcoins. Porque. Pueden ser muy traicioneras. Que. Vemos que se pasa verde. Y empieza a hacer el cruce hacia arriba. Bien. Pero con el ojo. Puesto en bitcoin. Mucho cuidado. Porque os dejan pillado. Ethereum. Ha reaccionado exactamente igual que bitcoin. Hemos hecho una buena venta por aquí. ¿Vale? En la que es la zona de la resistencia que tenía. Que no es una resistencia nueva. ¿Veis? Aquí estaba. Aquí estaba. Entonces. Esta es una línea importante. Bien. Porque después de toda esta subida. ¿Qué haga? Ha intentado atacarla otra vez. Nada. Otro retroceso. Y a la tercera. O si no en la cuarta. Seguro que lo rompe. Y vamos a por esta línea de tendencia. Que tenemos aquí. Trazada. Para atacarlo. Y oye. Seguir un camino. Hacia zonas superiores. Que está muy 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 bien. Me gusta mucho como está el mercado. Sobre todo que esta zona la vaya cogiendo despacito. Y no sea. Fijaros lo importante que es. ¿Vale? Mirar este pedazo de disparo que hizo aquí. Es brutal. Entonces claro. No pudo. No pudo. Volvió a intentarlo. Y al final se fue a la parte de abajo del canal. Lo interesante es eso. Que vaya más despacito. Poquito a poquito. Cogiendo zonas. ¿Vale? Y que no tengamos estas caídas tan grandes. Y que ya empecemos un nuevo ciclo hacia arriba. Litecoin. Litecoin nos hizo un mechazo. Aquí un pampeo que hubo tremendo. Muy bien. Luego pues como todas. Bajista. Está bajista. Con lo cual. Ahora está dándose la vuelta. A buscar otra vez la línea de nitro. Ya que Bitcoin está con esta pequeña corrección. Pues bueno. Pues en el momento que no. Que se venga por esta zona. Pues vamos a ver. Pues a la zona media. Como por aquí. Pues eso. Pues para hacerle un 10. Se puede hacer perfectamente. Tron. Tron. Madre mía. El Maritron. Como los tiene el Maritron. De el Justino Sol. El Justin Sun. Después de esta que hizo. Ha entrado en caída libre. Mucho cuidado con estas cosas. Porque igual. Está haciendo un buen trade aquí. Llevamos aquí. Más o menos. Pues eso. Un 39. Un 40%. Hasta un incluso más. Ya está muy arriba. Veremos a ver si sigue con fuerza. Y quiere intentar volver a pasar. Pues como hizo aquí. Intentar pasar esta línea de tendencia. Para coger la siguiente. No sé. No me fío ni un pelo de tron. Y el Ripple. Ripple. Pues eso. Lo de siempre. Muy muy bajista. Sigue desde que perdió este canal. Se ha ido para abajo. O Bitcoin baja. Ripple sube. Esto es así. Como el resto de altcoins. Solo que en Ripple. Es incluso más exagerado. Porque es instantáneo. Entonces bueno. Sigue muy mal. O sea. Ripple sigue muy mal. Da igual. En una hora en diario. Fijaros como está en diario. Bueno. Este es el futuro. Por eso aparece tan poquito. Si no vamos a Ripple en Binance. En diario. Esto es eso. Hay gente que dice que es un cuchillo cayendo si lo coges. Yo digo que es como intentar coger ácido clorhídrico con las manos. Entonces ese ácido os va a producir primero un escozor. Luego una quemazón. Luego os va a hacer un agujero. Y al final el ácido va a seguir cayendo hacia abajo. Cuidado con estas cosas. Y bueno. De momento. Mi consejo es mantenerse alejado de las altcoins. Aunque en algunas. Sobre todo como Ripple y Tron. En las otras. Pues bueno. Puede haber alguna posibilidad. Así que bien. Hasta aquí de momento el análisis de hoy. ¿Por qué? Porque es que. Si queréis vamos a Binance. Pero es que. Fijaros. En verde está alguna cosilla. Muy poquito. Pero es que es una sangría. Está rojo, rojo, rojo. De vez en cuando aparece algo verde o blanco. Pero está al 0 o al 1%. O sea. Cosas que en diario ni valen la pena. Fijaros. La sangría que hay es tremendo. Y eso que entre medias hay alguna de las buenas. O sea que. De momento. Nada que rascar. En Binance. Seguimos con nuestro mercado. Entre el Bitcoin y el Ethereum. Contra el dólar. Si podéis sacar posiblemente alguna cosa. En algunas altcoins contra el dólar. Si queréis tradearlas en ese sentido. Así que. Hasta aquí el análisis de hoy. Como digo siempre. Invertir con mucha, mucha cautela. Seguir el grupo. Y que la paciencia os acompañe. Silencio.